¿Qué tal chicos? Una nueva semana con lo que son clases virtuales. Esta vez nos toca desarrollar el módulo de razonamiento matemático. Vamos a empezar con juegos de ingenio. Pero para esto vamos a empezar con lo que es o a qué queremos llegar con el propósito de la clase. Vamos a pensar. El propósito de la clase va a ser que podamos resolver los ejercicios que contengan lo que es sistemas de endrenaje, lo que es relación de parentesco, relación de tiempo y problemas con cerillos. Que cualquier situación problemática que nos presenten lo podamos desarrollar. Por ejemplo, tengo el ejercicio número 4 de mi módulo que dice Si A gira en sentido antihorario, ¿en qué sentido giran B y C? Me dice que A está girando en sentido antihorario. Hay que recordar que el horario es a favor de las manecidas del reloj y antihorario es en contra de las manecidas del reloj. ¿Sí? Entonces A va en forma antihoraria. ¿Correcto? Para esto hay que recordar lo que son las transmisiones, lo que son el sistema de endrenaje. Vamos a recordar acá. ¿Sí? Transmisiones. Recordar cuando había casos particulares, cuando tenía yo engranajes cuando estaban juntos. ¿Sí? Los engranajes cuando estaban juntos, si uno iba en antihorario, el otro iba en horario. ¿Sí? Eran opuestos. Habían engranajes también, por ejemplo, de A3, también. Antihorario, horario. Y si este va en horario, el otro va en antihorario. También teníamos el caso cuando eran, estaban separados, pero estaban unidos por unas pitas, pero en horizontal, ¿ya? No estaban cruzadas. Y aquí es cuando están, por ejemplo, si está en horario, el otro también va a estar en horario, cuando son paralelas. ¿Pero qué pasa cuando son cruzadas? Cuando son cruzadas, ahí van una, si es en horario, la otra va a ser en antihorario, van a ser opuestos. También cuando tenía un solo eje, un solo eje también. Si uno estaba en antihorario, las demás también estaban en antihorario. Si uno estaba en horario, las demás también estaban en horario. Vamos observando el ejercicio. ¿Sí? Que me presentan. Fíjense. Vamos viendo el sistema. El sistema me dice, tengo A, correcto, va en sentido antihorario. Fíjense, si A va en sentido antihorario, entonces, miren que este es cruzado. Si es antihorario, el de acá va a ser, ¿qué cosa? Horario. Si esto es horario, como van pegadas, el de acá va a ser antihorario. Como estos dos están en paralelo, van a ser iguales, entonces el de acá va a ser antihorario. ¿Correcto? Como están juntos, este es antihorario, el de acá va a ser horario. Si esto es horario, el B sería antihorario, porque están juntos. Acá también están juntos, entonces sería antihorario, esto va a ser horario. Como están cruzados, como están cruzados, esto es horario, el de acá va a ser, ¿qué cosa? Antihorario, y como están juntos, esto va a ser, ¿qué cosa? Este es horario, el de acá sería antihorario. Y el de acá antihorario, el de acá va a ser en sentido horario, ¿correcto? Y el de acá, el C sería antihorario, porque están juntos. Y como están en paralelos, ¿sí? Están en rectos paralelos, acá, el de acá sería también antihorario, ¿correcto? Y el de acá, ¿sí? El de acá va a ser también antihorario, ¿correcto? ¿Qué pasa? Fíjense que la última polea que está junto a la A, que es antihoraria, porque dice en sentido antihorario, aquí también en sentido antihorario. Y como están ambos al mismo sentido, ¿qué pasa? Para que pueda generar su movimiento, para que se pueda mover, este tendría que ser antihorario, y el de acá tendría que ser, tendría que ser horario, ¿correcto? Tendría que ser horario para que pueda funcionar todo el sistema. Pero me sale que sale antihorario, entonces, por lo tanto, la respuesta sería que el sistema no se mueve, se queda ahí, no genera el movimiento. Continuamos con lo que son problemas con cerillos, dice, ¿cuántos cuadrados hay que quitar como mínimo para obtener dos cuadrados de diferentes tamaños? Si yo observo, yo tengo acá un cuadrado mayor, y si yo quito este y este, me van a quedar dos cuadrados. Entonces, ¿cuántos cerillos voy a quitar? Miren cómo me va a quedar. ¿Sí? Me queda un cuadrado grande y un cuadrado pequeño adentro. ¿Cuántos he quitado? He quitado dos cerillos. ¿Sí? Seguimos con lo que son problemas de relación de parentesco. Por ejemplo, dice, en ejercicio número 20, La hermana del hijo de la hermana del hijo del hermano de mi padre es de mí, entonces empezamos desde abajo, decíamos nosotros para resolverlo, ¿verdad? Y decíamos, acá tenemos, por ejemplo, dice, El hermano de mi padre, ¿qué es de mí el hermano de mi padre? El hermano de mi padre viene a ser, ¿qué cosa? El hermano de mi padre viene a ser mi tío. Ahora, Ahora, ¿qué dice? El hijo de mi tío. El hijo de mi tío, ¿qué es de mí? El hijo de mi tío es mi primo. Viene a ser mi primo. Ahora, dice, la hermana de mi primo, prácticamente. La hermana de mi primo, ¿qué viene a ser? Mi prima. Mi prima. Y luego dice, el hijo de mi prima, ¿qué vendría a ser? El hijo de mi prima vendría a ser mi sobrino. Y ahora dice, la hermana de mi sobrino, ¿qué viene a ser de mí? Mi sobrina. La respuesta sería sobrina, ¿correcto? Por último, resolvemos el ejercicio número 24, que es relación de tiempo. Sabiendo que el mañana, le ponemos más uno, del anteayer, menos dos, del mañana, más uno, de pasado mañana, más dos, será jueves. Entonces, le ponemos que esto va a ser jueves. ¿Qué día fue el anteayer? Anteayer fue menos dos. El anteayer del ayer, menos uno, de mañana, más uno, de hace dos días, menos dos. ¿Qué día va a ser? Vamos a ver. Más dos, menos dos, se eliminan. Más uno, más uno, más dos. Más dos, cae jueves. Entonces, yo en mi recta digo, cero, más uno, más dos, cae jueves. ¿Correcto? Cae jueves. Ahora yo digo, más uno, menos uno se va, menos dos, menos dos, menos cuatro. Menos cuatro. Si yo decía que más dos era jueves, menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro. Jueves, un día anterior, miércoles, martes, lunes, domingo, sábado y viernes. Repito. Jueves, más dos, más uno, miércoles, martes, lunes, domingo, sábado, viernes. ¿Qué día va a caer? Viernes. ¿Listo? Con esto continuamos, concluimos lo que es la clase. Cualquier duda, ya saben, en mi horario de atención, por favor.